El Señor es contigo, bendita tu eras entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre que tú. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor es contigo, bendita tu eras entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre que tú. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te sabe, María, si tiene aire de gracia, el Señor es contigo. Dios te sabe, María, si tiene aire de gracia, el Señor es contigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!